Música Somos 10 millones de años Luchando por una España nueva Un maíz de ciudadanos libres y con derechos Esas ideas jacobitas Darían pie a la instauración de una república Y el pueblo ama a su rey ¡Viva Fernando VII, rey de España! ¡Viva el rey! ¡Fuera de Cristión! ¡Nuestra patria es el futuro! ¡Absolidismo nunca más! ¿A qué prejuicio nos llevará el americanismo A un granza de algunos minerales? La patria reside en el corazón de cada español Y no en impostadas dineras afrancesanas Todo español sin distinción alguna Está obligado a contribuir en proporción a sus haberes Para los gastos del Estado Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles Con proporción a sus facultades Sin extensión ni privilegio al mundo En todos los pueblos de la monarquía El maestro externo es el Estado Esa es verdad que la verdad que no se está siendo un extremo amoroso Con la sensación de soledad Y de la de la mitad Sin extensión El día de los muestra al ingenio de albergar el rádiz Y con más siglas de este extraño La gran cuestión y empatía de los comunidades de la vida tiene un elemento iraniano ascendente enfatado por los hombres y señores a algo muy propio de la misma maravilla. El retablo y el patro de San Cañuelo es una obra de gran significación por su sepulismo. El retablo y el patro de San Cañuelo 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 Sí, no, 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 pero... Sí, pero sí, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se han recogido con el escudo constitucional, el mismo que estamos viendo detrás del sí, del tronco. Y además la cabeza tiene una cidura alegórica. Los brazos, todo lo que es mi derecha, con su izquierda, dirigido hacia la parte, todo lo que es mi izquierda, dirigido hacia la parte, por eso ahí vemos a Dios más limpio de la guerra, agitado en posición de arma que el finudo, y sostiene en la mano la diosa de la victoria, la diosa Niken, que de ahí va a proceder luego el término de la ropa deportiva. En el otro lado tenemos a la diosa de la paz, el reposo, la cruz y el tauro, y luego dos altos premios, esa renuncia del pueblo, lo que representaba a nosotros, en el otro lado de la paz, y en el otro lado el juramento de los representantes, que van a jurar la convivencia, con el señor secretario por la mano sobre la pelea, y además dos grupos. Gracias.